Hola, yo soy Robert Nelson, soy miembro de la Orquesta de Cámara de Zapopo, en lo cual yo toco la viola, que es este instrumento. Y no sé si ustedes a veces han pensado cómo se toca y cómo se sabe poner los dedos, en qué parte. Y en realidad lo que tenemos que hacer para tocar es con la mano izquierda se ponen las notas, que termina la nota que toco. En este caso es Do para Re. La siguiente nota yo la tengo que escuchar a mi oído y ponerlo ahí, precisamente en este lugar, porque si no se da en cuenta, pero no tenemos teclas, ni llaves, ni nada para saber dónde poner los dedos, menos que en nuestro oído. Entonces estamos un poco como cantantes, tenemos que cantar internamente. Si no lo pongo correcto, puede ser a mucha posibilidad, pero para tocar Re hay un solo lugar. Y para Mis es después de Re, Fa, Sol, La, Si, y Do. Entonces esos son algunos aspectos de cómo tocamos los instrumentos de cuerda, específicamente la mano izquierda. Y pues es escuchar primero, cantar, y luego con ese cantar internamente guío mi mano izquierda. Y ahí entra el segundo elemento, la sensación de mi mano izquierda, guiado por el oído. Y el tercer elemento, esos dos cosas primero, y el tercer elemento es el tiempo, los años de estudio. Por eso empezamos idealmente cuando somos niños, cuando en el cuerpo todavía está flexible. Y estudiamos, muchos años.